Los casos de dengue en la isla tienen un aumento considerable y las autoridades pretenden ocultarlo para que no se dañe la imagen turística del destino. Aunado a esto, ya no hay recursos municipales para las campañas de descacharización, que son acciones importantes de prevención, aseguró la regidora en la Comisión de Salud, Rosa Saenz, quien alledeó que confía que pronto se saque un presupuesto adicional para no dejar de hacer las acciones preventivas. No podemos, yo por ejemplo, no puedo dar una información porque ustedes saben que esto lo controla el gobierno del estado y de alguna manera nos prohíben que nosotros digamos la información cuando son ellos los que tendrían que decirlo. Yo sé que está realmente controlado, pero pues la verdad no sé si es cierto lo que ustedes comentan, no me consta, no podría comentar algo que no estoy segura. Regidora, se habla de que no hay presupuesto para hacer las campañas de descacharización por parte del ayuntamiento y esto pues se agrava en cuestión del combate del dengue. Así es, en realidad no hay presupuesto, no hubo durante mucho tiempo, se hizo lo que se pudo, se consiguió apoyos, se consiguió pues todo lo que se podía donar, pero realmente presupuesto así que tuviéramos para esto. A mí sí me sorprende ver que realmente no hay presupuesto para nada, o sea no hay presupuesto para cada área de urgencia que pueda salir en algún momento y la situación financiera pues del ayuntamiento todos sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil y que pues esperamos que esto no continúe, que de alguna manera, si no lo supere, mejore bastante. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, William Ewan.